Hola mi gente de Hola Fishing Team, estamos preparándonos en esta noche porque mañana domingo nos invitaron a pescar para el lago Huataca, eso es en Quebradillas aquí en Puerto Rico. Vamos a estar preparando y montando de antemano el kayak y el equipo que vamos a estar utilizando, ya que en la mañana pues vamos a lo que nos toca, ¿verdad? Hola, queremos ir a la casa del señor, salud, ese que tosió ahí es mi perrito Noah, está por aquí, Noah saluda, saluda por aquí, ahí está Noah, hola, saluda a la gente por ahí, hola, saluda, ese es Noah, les presento al gran Noah, uno de los miembros de nuestra familia. Pues vamos a estar montando desde hoy para mañana, tan pronto salgamos de la iglesia, pues vamos a ir a pescar, como les dije, en el lago Huataca, eso que ven por ahí, ese rack, nos lo regaló un gran amigo, esta semana lo estuvimos subiendo a nuestra página en Facebook, Hola Fishing Team, nos puedes encontrar a través de Facebook también. Y subimos esa cosa preciosa que nos regaló nuestro amigo Eric, como pueden ver, se pueden guardar algunas 12 cañas, todavía le faltan para llenar, pero poco a poco, ¿verdad? Vamos a estar guardando la máquina, está ahí, esta que ven por aquí es la de paseo, un kayak, dos personas, es el que utilizamos para pasear y esta es la nave, el Perception Pilot 12 pies, que utilizamos para pescar. Vamos a estar trabajando desde hoy para que mañana, pues, tan pronto salgamos del culto, pues podamos ir al servicio. Vamos a estar por ahí. Vamos a estar guardando la máquina, pues, tan pronto salgamos del culto, pues, tan pronto salgamos del culto. Vamos a estar guardando la máquina, pues, tan pronto salgamos del culto, pues, tan pronto salgamos del culto, pues, tan pronto salgamos del culto. Vamos a estar guardando la máquina, pues, tan pronto salgamos del culto, pues, tan pronto salgamos del culto. no lo hemos estrenado todavía nunca lo he utilizado este sistema de reel vamos a ver como nos va mañana como se comporta está montado en una caña tsunami 7 pies con línea de 15 libras bastante ligera para el lago vamos a ver cómo se comporta esta bebé mañana otra caña que es bastante ligera, liviana que vamos a estar utilizando mañana va a ser esta tsunami 7 pies también tiene montado un reel 3000 Shakespeare vamos a ver con una línea 15 también vamos a ver cómo se comporta mañana en el lago mi gente ya vamos de camino cumplimos como le dije con lo primero que es ir a la casa de Dios y ya son aproximadamente la 1 y 52 de la tarde ya vamos en camino hacia el lago de mi casa allí son algunos 25 minutos 30 como mucho hace un día súper soleado vamos a ver cómo nos va vamos en busca de los tucunares llevamos algunos señuelos, ¿verdad? nuevos, platinos, vamos a ver cómo va a estar la picada hoy esperamos que les guste el vídeo vamos a ver con el vídeo y ya nos va a ir a la calle has pescado algo le cogiste el piso tiene buen nivel de flotación ahí podemos ver al Fitcher Man ha picado algo, ¿no? hace mucho viento también ¿cómo? no 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 ¡Gracias! ¡Gracias!